El Centro de Estudios y Recuperación de Animales Marinos ha rescatado a cuatro ejemplares de tortuga boba que habían quedado atrapadas en las almadrabas de Fray Martín y Pesquera de Ceuta. Varios miembros de la asociación las trasladaron a sus instalaciones donde permanecerán hasta que se recuperen y puedan soltarse a su medio natural. Esta tortuga hay dos de ellas muy mal que tienen golpes, se ve el caparazón esta que es gigantesca y la otra chiquitita tienen unos golpes y muy cubiertas de vida marina. Esta de aquí flota, tiene flotabilidad positiva, no se puede unir y la otra que está a punto ya de salir para soltarla. Así que hoy tenemos cinco tortugas capturadas. Su recuperación puede variar entre siete y ocho días, aunque será el veterinario quien determinará el periodo que permanecerán en estas piscinas de agua dulce. Tanto la tortuga boba como la laud se encuentran en peligro de extinción y es en esta época cuando más riesgo corren. Ahora se han montado las redes, se han montado las almadrabas. En esta fecha sí es un paso. Esa bahía es, ellas suelen cruzar y descansan ahí, se asolean y luego ya marchan. Pero mientras que no hay redes, no tentara. Hay tortugas y siempre. Es más, hay muchas más, muchas menos. Es verdad que es cierto que en esta temporada hay muchas más. Se ven muchas más.